La primera vez que te vi Perdí la noción del tiempo Quedé impresionado Con lo bello de tu cuerpo Con ese lindo rostro angelical Tu bella sonrisa Yo siempre decía que el destino Me daba risa Me portaste tan indiferente Cuando me acerqué a ti En mi vida no quería volver A saber más nada de ti Cuando el destino va a ser de la suya Lo va a ser Y una segunda vez en mi camino Volviste otra vez Desde entonces nos hicimos Muy buenos amigos Más en mi empezó a crecer Mi primer amor Aprendí a amarte en silencio Y a callar mi gran amor Empecé a amar como era Casi sin testigos Y pensar que ya no creí en el amor Hasta que te encontré Chiquitita Julio Serrano Julio Serrano La suya lo va a ser Y una segunda vez en mi camino Volviste otra vez Y una segunda vez en mi camino Volviste otra vez Aprendí a amarte en silencio Y a callar mi gran amor Empecé a amar como era Casi sin testigos ¡Aprendí a amarte en silencio! 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 Gracias.